Hoy analizamos la actualidad con el Secretario Nacional de Juventudes Socialistas, David Jurado. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos y también al Vice Secretario de Comunicación de Nuevas Generaciones, Cristian Antón. Bienvenido, gracias por acompañarnos también. Me gustaría comenzar esta mesa de actualidad con vosotros hablando de lo que se ha convertido por desgracia en la noticia del día. El asesinato esta misma tarde en León, de la que fue presidenta, tanto de la Diputación como del Partido Popular de León, Isabel Carrasco. Algo que desde luego nos ha afectado a todos y está todo el mundo en la política absolutamente consternada. Sí, pues lógicamente mostrar nuestro más absoluto rechazo ante tan vil y cruel asesinato de esta compañía del Partido Popular. David, ¿a lo que decir? Sí, bueno, pues condenar también, ¿no? Rotundamente estos hechos violentos y las condolencias a la familia de los allegados, ¿no? Más allá de diferencias políticas, pues este tipo de actos son lamentables profundamente, ¿no? Desde luego que las reacciones son muchas. El Partido Popular ha suspendido todos sus actos de campaña, tanto de hoy como de mañana. Y así se pronunciaba ante la noticia el director general de turismo de la Junta de Castilla y León. Creo que una noticia de esta supera todo lo previsible y supera cualquier margen de sorpresa y de reacción más allá de la consternación absoluta. Desde luego yo me he quedado absolutamente sorprendido, consternado y realmente supone una noticia que, insisto, sin conocer el detalle, porque simplemente he tenido conocimiento ahora según llegaba a Burgos, pues desde luego absoluta consternación. Bien, pues vamos con asuntos más locales. Problemas con el boulevard ferroviario. Los vecinos de Fuentecillas se oponen al trazado del boulevard que ha propuesto el Ayuntamiento de la capital. Los vecinos de la calle Las Rebolledas están dispuestos a pelear para que el Ayuntamiento retome el proyecto original que discurría a nivel de calle. En el proyecto original eran contemplados cuatro carriles para vehículos. Ahora han quitado dos. Han quitado el carril bici. Han quitado una acera. Es decir, de todo el proyecto inicial bajan de 20 a 3 a costa de reducir el número de carriles, así como los materiales empleados. Los vecinos de la zona reiteran que el vial les perjudicará porque quedará a tan solo unos pocos metros de sus casas. Si hace un vial elevado, tiene que hacer un talud. Va a ser una barrera arquitectónica más grande y más peligrosa si los coches pueden saltar y metérselos en las casas. Además de no tener acceso al barrio y de cerrar, el único paso que tienen ahora al otro lado del río. No vamos a tener acceso al ras de suelo a cota cero porque no contemplan la incorporación. Los vehículos no vamos a poder saltar. Es decir, vamos a estar antes y después en la misma situación. Lo vamos a tener al lado sin poder utilizarlo. Consideran que el ayuntamiento no puede ir en contra de lo aprobado anteriormente en el Plan General de Ordenación Urbana, por lo que los residentes están recogiendo firmas para tener derecho a formular una propuesta de actuación al ayuntamiento. Vecinos de la barria de Ayagüe y otras zonas de la ciudad ya les han mostrado su apoyo. Ahora están a la espera de que el alcalde se reúna con ellos en los próximos días. Lo que es evidente es la pregunta que te has dado a la mesa, que no tiene suerte este ayuntamiento de la capital con los bulevares, Cristian. Bueno, pues lógicamente, como decía un vecino, invertir 20 millones de euros frente a dos y medio, pues la diferencia es notable. Si la situación económica no es la más bollante como estamos atravesando actualmente, pues bueno, tiene sentido realizar esta obra de circunstancias, por decirlo de alguna forma, de la forma que se va a realizar. Además, me consta que el alcalde se ha comprometido con los vecinos a tomar una serie de medidas, como pueden ser pantallas para disminuir el ruido, disminuir la anchura de los carriles, para aminorar todos los efectos perjudiciales, por decirlo de alguna forma, que pueda tener en los vecinos. Sí que tienen una reunión pendiente. De hecho, el alcalde ya ha dicho que va a hablar con ellos. A ver qué tal si llegan a un acuerdo, que es lo más importante, David. Veremos a ver, pero desde luego los vecinos tienen toda la razón. Iba a hacer yo la misma reflexión que hacías tú, que no está nada atinado el equipo de gobierno con muchas cosas, pero con los bulevares últimamente está claro que se le cruzan. Pero creo que en este caso los vecinos, como digo, tienen toda la razón. Yo creo que el bulevar, toda su extensión, es un ejemplo del despilfarro que ha habido en esta ciudad. Todo lo que costó aquel proyecto, que luego tampoco tiene mucho que ver con la realidad, que es precisamente lo que denuncian los vecinos. Y como dice Cristian, si en vez de 20 solo se pueden invertir dos, pues hemos estado toda la vida sin bulevar. Digo yo que se podrá esperar a momentos mejores, pero hacer las cosas bien y no una chapuza como pretende hacer el Ayuntamiento. Incluso tu grupo, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Burgos, habla de ilegalidad por no ser lo que estaba contemplado inicialmente. Sí, no conozco las cuestiones técnicas concretas, pero si, como dicen los vecinos, tienen razón en que lo que estaba probado inicialmente era otra cosa y ahora se cambia por la puerta de atrás, digamos, pues efectivamente puede incurrir en ilegalidad. Pero vamos, esto más allá de la ilegalidad es una cuestión de sentido común, ¿no? No se puede hacer una aberración en un vial nuevo como el que se pretende hacer. Parece que al PSOE se le llena la boca de hablar de aberraciones urbanísticas, de ilegalidades. Es un vial que permite un gran beneficio para una serie de vecinos que viven en esa zona, para permitir una mejor comunicación con el resto de la ciudad y así se entiende la obra y se va a ejecutar conforme al momento económico en el que nos encontramos. Pues vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar de elecciones europeas. El secretario general de los socialistas vascos, ¿dónde estuvo ayer? Aquí en Burgos. El barrio de Gamonal era el escenario elegido por los socialistas para pedir el voto en las elecciones europeas. El secretario de los socialistas en Castilla y León hablaba de despoblación en la comunidad, pero también de recortes en derechos. Los recortes también en calidad democrática, en derechos y libertades. Derechos y libertades que queríamos consolidadas y que están sufriendo unos recortes espectaculares. Por su parte, Pachi López animaba a los electores a no quedarse en casa y a decidir en las urnas un modelo de Europa alejado del actual. La derecha neoliberal, que nos ha impuesto sus dogmas de fe, que lejos de sacarnos de la crisis, porque aquí lo único que se está recuperando son algunos datos macroeconómicos, mientras la gente lo sigue pasando francamente mal, lo que ha hecho ha sido ir destruyendo. El acto electoral de los socialistas en Burgos contaba con la presencia de la candidata al Parlamento Europeo, Irache García. Pues Cristian, lo que Pachi López vino a decir es que cree que es esencial poner freno a las políticas de austeridad que proceden de la derecha europea. No, lo que el señor Pachi López quiere poner freno parece que es la recuperación económica, la generación de empleo y a que los españoles salgan de la crisis. No cabe otra lectura posible de sus declaraciones. Bueno, yo creo que seguimos con la falsa recuperación que vende el Partido Popular en campaña. Yo creo que Pachi lo que viene a decir es lo que todos pensamos, que desde luego hay que girar las políticas europeas y eso pasa por un cambio de mayoría de la Unión Europea para una salida más justa de la crisis. Quien piense, si es el Partido Popular, pues haya ellos que lo que estamos teniendo es una salida justa de la crisis, pues bueno, no hay más que salir a la calle para ver que esto no es así. Un 56% de desempleo juvenil, 12% de trabajadores, no de gente en desempleo, sino trabajadores que están en pobreza trabajando. Eso es terrible. Y desde luego, pues una sensación de eso, de desigualdad y de que los que más tienen que aportar a esta salida de la crisis no lo están haciendo. ¿Qué opináis de los partidos que están vendiendo o lanzando el mensaje de hay que acabar con el bipartidismo en estos comicios? Bueno, yo no sé si estos partidos también a quién representan exactamente. Quiero decir, son partidos que surgen al alburno de un malestar que hay, es cierto, pero sin mucha base social. Partidos pequeños que, como digo, no se sabe muy bien a quién representan o no. Aquí se ha entrado en el discurso y es verdad que estos partidos intentan rascar en lo de que el PP y el PSOE son iguales, pero cualquiera que indague un poco es evidente que no es lo mismo. No es lo mismo las recetas que plantea la derecha europea contra las recetas que planteamos los socialdemócratas para la salida de la crisis más justa. Por lo tanto, bueno, pues como digo, es verdad que esto de la crisis económica genera un caldo de cultivo que aflora los populismos, pero con eso no se avanza. Cristian. Es cierto que el PP y el PSOE no es lo mismo. El PP es una fábrica de crear empleo y por contra el PSOE lo único que hace es generar desempleo, generar crispación social y generar perjuicios para los ciudadanos. Eso sí que es evidente también. Yo creo que no hay nada más que añadir. Si de verdad, Cristian, piensas eso, vaya tú, de verdad, insisto. Yo con salir a la calle cualquiera ve que no hay esa recuperación que se vende ni nada, que puede haber ciertas mejoras en algunos datos macroeconómicos. Bien, si nadie lo discute, pero no es suficiente. Es evidente que con los datos que yo he dado es evidente que no está en la calle esa recuperación. La recuperación está llegando para algunos. Negará la recuperación económica al final y negará el esfuerzo de todos los españoles. Precisamente para eso es que no aportan a la salida de la crisis, no para la gente de a pie, los trabajadores, para nada hay recuperación. La rebaja del paro tan significativa que ha habido en el último mes de abril y que ha consolidado una tendencia que se va produciendo durante muchos meses, lo único que hace es hondar en que la recuperación está llegando a los ciudadanos y que los españoles están encontrando empleo y por fin están encontrando una salida a la nefasta situación que dejó tu partido. Cristian, es que vamos a ver si las cifras de desempleo que conocimos la semana pasada es porque la gente se va, si no es porque haya más empleo, porque la afiliación demuestra que se sigue destruyendo empleo en este país, y lo que pasa es que la gente se está yendo, se está yendo a otros sitios donde hay más oportunidades o previsión de más oportunidades. ¿Pero se puede decir que la cosa está algo menos mal? Bueno, empieza a haber tímidos datos de crecimiento, es verdad que se sale de la recesión, pero con estos índices, con este nivel de crecimiento necesitaríamos 20 años para recuperar unos niveles normales, eso es inviable. Os voy a pedir a los dos que me defináis, tanto al principal candidato del Partido Socialista, Lelena Valenciano, como el señor Arias Cañete. Empiezas tú, Cristian. La señora Valenciano es una oportunista, está incapacitada para gobernar, y lo único que va a traer a España es más paro, más desigualdad, y un descenso, perdón, una parada en la recuperación económica. ¿Y Cañete? Cañete, todo lo contrario, justamente, es el modelo de la recuperación económica, es una persona experimentada, que habla idiomas, es lo que necesita España en estos momentos para defender a España en Europa. ¿David? Bueno, pues frente a un candidato, a Pitufo Gruñón, como se le empieza a conocer, gracias a estos carteles tan bonitos que ha hecho el Partido Popular, pues frente a ese candidato, que como Cristian veo que ha aprendido bien, que le insulta y descalifica, pues tenemos, yo creo, en frente, no solo a una candidata, sino a un proyecto con alternativas, ¿no?, para Europa, como digo, para girar y cambiar las políticas que nos han traído hasta donde estamos, ¿no? Y por lo tanto, probemos otras políticas, como por ejemplo en Estados Unidos, que se aplicó otro tipo de recetas, y están generando, han generado nueve millones de empleo, ¿no?, frente a los 22 desempleados. ¿Pero quién de los dos crees que tiene mejor imagen? Y por supuesto, eso influye para tener mayor tirón electoral. El CIS decía que el señor Cañete es incomparable a un señor que es abogado del Estado, profesor universitario, que ha sido ministro en dos gobiernos diferentes, y un diputado con una señora que lo único que ha hecho básicamente ha sido ser telefonista en la calle Ferraz. O sea, la diferencia es significativa. Bueno, insisto, frente al candidato y al Partido Popular, que insulta al de enfrente, alternativa, ¿no? Yo la imagen no lo sé porque eso es una cosa subjetiva, ¿no?, pero sí que por territorializar un poco a los dos candidatos, como digo, frente a una candidata y un proyecto con alternativas, pues tenemos a un candidato del Partido Popular que en Castellano nos ha dejado un pufo importante, ¿no? Nos ha dejado de ver 280 millones de euros siendo ministro de Agricultura al campo castellano y leonés, ¿no? Y eso implica también a los jóvenes que se quieren incorporar a esta ciudad, por ejemplo. Un candidato que trajo 47.000 euros a España a través de la PAC, que impulsó la política pesquera comunitaria, que impulsó la ley de cooperativas para beneficiar a los agricultores españoles, que introdujo el término transhumanos, entre otras cosas, también cuando se negoció la reforma agraria en beneficio de todos los españoles. Ese es el candidato que tiene el Partido Popular frente al modelo que defiende la chica de ayer que se calificó ella misma, que es la señora Valenciano. 280 millones de euros ha dejado de ver. No sé si 47 millones, 47.000, no sé cuánto has dicho de la PAC, 280 millones de euros que ha dejado de ver al campo castellano y leonés, una comunidad como Castilla y León. No ha dejado de ver nada al campo castellano y leonés. Es más, la prueba es que el señor Cañete no ha pisado Castilla y León. Yo creo que no se atreverá a pisarlo en toda la campaña. Vamos a comentar la siguiente noticia, porque el número de autónomos afiliados a la Seguridad Social en Burgos aumentó en abril en 121 personas. Los datos interanuales también han mejorado. La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos valora, obviamente, de forma positiva este dato. Si confías a Caja Rural la tramitación de la PAC 2014, contarás con toda su experiencia, profesionalidad y cercanía. PAC 2014 en Caja Rural y tu explotación en marcha. Caja Rural. Compartimos futuro. Datos alentadores que confirman una leve mejora del sector autónomo en la provincia. En abril se han dado de alta 121 afiliados más a la Seguridad Social con respecto al mes anterior, según confirma el Ministerio de Empleo. Dato que representa un ascenso del 0,42%. Si comparamos estas cifras con el mismo periodo de 2013, la provincia cuenta ahora con 205 autónomos más que hace un año. Por tanto, el incremento en 12 meses ha sido del 0,72%. Desde la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, FAE, consideran que la positiva evolución de la economía y la mejora de las previsiones están incentivando la actividad emprendedora. Pues no tenemos que olvidarnos de los emprendedores, que realmente cuando baja el paro, muchos de ellos son personas que se están moviendo por su cuenta, ¿no? Sí, se crean 450 empresas diarias en España frente al resultado que había cuando goberna el Partido Socialista. Sin ir más lejos, 116 jóvenes se sumaban a las listas del paro cada día que estaba en el gobierno el Partido Socialista durante su última etapa. Sin embargo, ahora mismo 80 jóvenes abandonan cada día las listas del paro y tienen una nueva oportunidad. Es curioso, pero la demagogia que plantea David en cuanto a que la recuperación económica es inexistente se la desmiente la realidad con los datos día a día. Frente al insulto, alternativas. Yo creo que es importante apoyar a los autónomos porque suponen el 80% de los autónomos emprendedores, quiero decir, pequeña empresa, son el 80% del tejido empresarial de nuestro país y generan empleo. Y sin ellos no saldremos de la crisis. Yo creo que la mejor medida puede ser que ya que hemos ayudado a los bancos con muchos millones de euros, que también los bancos ARA den crédito y ayuden a estos emprendedores y a estos autónomos y a estas pequeñas empresas para que generen empleo. Cristian, David, lleva toda la noche diciendo que estás insultando. No sé si tendrás que decirle algo. A veces cuando no se quedan sin argumentario y sin ideas, lo único que cabe es descalificar al adversario. Pero bueno, allá cada uno consigo mismo. Pues una última cuestión. Vamos a hablar del plan de reindustrialización de la Junta de Castilla y León. David, ¿cómo queda Burgos dentro de este plan? Pues queda muy mal. Es un tema, además, recientemente nos hemos preocupado desde el Partido Socialista por él, los sindicatos también, incluso la patronal, ha mostrado su malestar. Se ha aprobado, no, perdón, no se ha aprobado, está en trámite la ley de industria de Castilla y León. Bueno, pues una ley que la verdad es que tiene poco contenido, aporta muy poco a la industria de esta comunidad y lo que sí que aporta precisamente es que se ha llegado al acuerdo para hacer ese parque de proveedores en Palencia, haciendo precisamente competencia a la provincia de Burgos. A eso se suma el retraso en el parque tecnológico de la capital, los retrasos también en el polígono de Ircio en Miranda, el retraso también en el ramal ferroviario del polígono de Prado Marina. Es decir, demasiadas coincidencias y demasiada mano negra se puede ver en la acción de la Junta en detrimento de la provincia. La provincia de Burgos se supone un 27% del tejido industrial de la comunidad, por lo tanto no tiene sentido y nadie entiende, como he dicho, ni sindicatos, ni patronal, ni los partidos de la oposición, nadie entiende por qué esta obsesión de la Junta por perjudicar a Burgos, a la provincia más industrializada. Lógicamente la Junta de Castelo, un ejercicio de buen gobierno, tiene que velar por la igualdad de todas las oportunidades y beneficiar a una. Si en un momento se ha beneficiado a ciertas provincias en detrimento de otras, pues lo lógico es compensar esa situación. Para eso está nuestro ayuntamiento, que actúa no solo con un carácter reactivo, sino un carácter de ofrecer posibilidades alternativas y plantea un plan de reindustrialización de forma dialogada con los empresarios para poder atraer inversión a la ciudad. Lo planteas, Cristian, como si esto se trata de una competición, ¿no? Quizá en un momento dado se ha favorecido a una provincia, pues ahora que se favorezca a otra no, no se trata de eso. ¿Así lo has planteado tú, David? No, no, no. Se trata de que si Burgos tiene por sí sola, no porque nadie la haya favorecido, porque siempre ha sido así, Burgos es la provincia más industrializada de la comunidad, se trata de buscar en cada provincia, o a eso debería dedicarse el gobierno autonómico desde mi punto de vista, las potencialidades de cada provincia, ¿no? Y si una destaca en la industria, pues fomentar ahí la industria. Si otra destaca en el sector agrario, pues que se... El retraso del parque tecnológico que mencionaba se debe a una serie de informes técnicos que actualmente no están elaborados, no se debe a un criterio de voluntad política. No es verdad que se trabaje en eso en la Junta, Cristian, porque entonces la Junta autoriza, vamos, o potencia el parque de proveedores del sector de automóvil en Palencia, cuando Burgos tiene un sector de auxiliar del automóvil tan importante, ¿no? Ese parque va a competir directamente con esta provincia, ¿por qué? Porque la Junta tiene que tratar con equidad a todas las provincias de la comunidad autónoma. No se favorece a esta provincia como se merece, no es que se favorezca, sino que se potencie, ¿no? Además, es que la industria hay que recordar que genera empleo de calidad, ¿no? Es el sector que mejor empleo de más calidad genera, por lo tanto, es algo que no se comprende, desde luego. Insisto en lo mismo, la Junta trata con equidad a todas las provincias. Si en un momento se ha beneficiado a una provincia, lo lógico es que en otro momento se beneficie a otras. La Junta no puede tener preferencias hacia una provincia a otra, al final es competencia de cada provincia por sí misma, buscarse la ayuda, por decirlo de alguna forma, nadie va a regalar nada desde Valladolid a Burgos, ni a Palencia, ni a Valladolid, ni a ninguna provincia, sino que cada una tendrá que buscarse las castañas y es en lo que está trabajando el Ayuntamiento en este sentido. Pero el problema es que sí que se hace hacia otras provincias, o nadie tiene la percepción en Burgos, Cristian, de que desde la Junta sí que se favorece en detrimento de Burgos a otras provincias para la instalación de industrias. Hombre, pues yo creo que es un sentir general en esta provincia y en esta ciudad que eso sucede a causa de la Junta. E insisto, parece mentira que tengamos un presidente, todos los presidentes siempre intentan tirar algo para su tierra. Es curioso hablar de sentir general cuando el Partido Popular gana por mayoría absoluta en esta provincia y en toda la comunidad autónoma la mayoría de las elecciones a las que se presentan. Pero sí, esto es lo de siempre. Si vosotros queréis ir contra un muro, pues eso es estupendo, pero lo estamos diciendo, la oposición, los sindicatos, más agentes sociales como la patronal, todo el mundo lo está diciendo, incluso la prensa también se ha podido ver estos días como hay esa queja y ese malestar de que estamos hablando de una cosa muy seria, estamos hablando de que si poco a poco se va dismuntando el tejido industrial de la provincia, de aquí a unos años podremos tenerse la dificultad. Para eso promueve el Ayuntamiento, como se ha indicado anteriormente, una serie de medidas de bonificaciones fiscales del 95% etcétera para traer industrias a la provincia. Y bienvenidas sean, pero que se mantenga y que sea una cosa coherente. Ahora sí que sí, una última cuestión. ¿Nos ha sorprendido los datos del CIS en cuanto a intención de voto, que el Partido Popular sigue por delante del Partido Socialista, aún con el desgaste que tiene gobernar? Sí, bueno, yo creo que, bueno, el desgaste, lo que pasa es que en esta situación de crisis, yo creo que el desgaste es en general a la política y es verdad que hay una desafección. Dicho esto, sinceramente creo que los datos del CIS están seriamente, como se suele decir, y la cocina, ha habido mucha mano en la cocina, porque hay otras encuestas que no dicen eso. Entonces, bueno, al final las encuestas, como siempre, se verán el día 25. Piensa, ladrón, que todos son de tu condición, nada más por el comentario que has hecho de los datos del CIS. Lo que son conscientes de los españoles es que está en juego la recuperación económica, la salida de la crisis, la creación de empleo y su futuro. Y que el único partido que está capacitado para garantizarlo es el Partido Popular. Por eso esos datos del CIS. Pues David Jurado, Cristian Antón, gracias a los dos y muy buenas noches.